Junto a un bosque muy grande vivía un leñador muy pobre, con sus dos hijos y su mujer, que era la madrastra de los niños. El niño se llamaba Hansel, y la niña Gretel vivía en una época tan dura que apenas tenían que comer, así que una noche el leñador, que estaba en la cama pensando sin poder dormir, le dijo a su mujer. ¿Qué va a ser de nosotros? No podemos alimentar a nuestros hijos. Tengo una idea. Mañana los llevaremos a lo más espeso del bosque, y cuando se descuiden, nos iremos. Como no sabrán encontrar el camino de vuelta, nos libraremos de ellos. El leñador no estaba del todo convencido. Pero Hansel y Gretel, desde la habitación de al lado, desvelados por el hambre, habían escuchado toda la conversación. Gretel rompió a llorar, y su hermano la consoló. No llores, Gretel. Yo encontraré la solución. Y a primera hora de la mañana, la madrastra llamó a los niños. Vamos, niños. Tenemos que ir al bosque a por leña con vuestro padre. Y les dio a cada uno un trozo de pan. De camino, Hansel, que había deshecho en migas el trozo de pan dentro de su bolsillo, fue deteniéndose de vez en cuando y volviendo la vista hacia su casa, para dejar un rastro de migas de pan que les sirvieran de camino de vuelta. Una vez en medio del bosque, el padre les dijo. Ahora, quedaos aquí. Os encenderé un fuego y vuestra madre y yo iremos a recoger leña. Cuando terminemos, vendremos a recogeros. Del cansancio, los dos hermanitos se quedaron dormidos al lado de la hoguera. Y cuando despertaron, ya era de noche. No te preocupes, hermanita. Encontraremos el camino de vuelta siguiendo las miguitas. Pero los miles de pájaros del bosque se habían comido todas las migas de pan. Así que caminaron y caminaron toda la noche, pero no lograron encontrar el camino de vuelta. Al mediodía del día siguiente, vieron un hermoso pajarito blanco y decidieron seguirle. Este se posó sobre el tejado de una casita. Y cuando se acercaron, se dieron cuenta de que la casita estaba hecha de chocolate y cubierta de nata. Los niños, que estaban muertos de hambre, no dudaron en comenzar a devorar la casita. Cuando de repente, salió una mujer muy, muy mayor. Hansel y Gretel se asustaron y dejaron de comer. Pero la mujer les dijo. No temáis, pequeños. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Entrad, entrad, que no os voy a hacer daño. Y dentro de la casita, les dio una merienda deliciosa con leche, bollos y mucha fruta. Después les llevó unas camitas y los niños durmieron felices, pensando que ya no corrían peligro. Pero en realidad, la mujer, aunque aparentaba ser buena y amable, era una malvada bruja que había construido la casita con la única intención de atraer a los hermanitos y comérselos. Las brujas, aunque tienen muy mala vista, tienen un olfato espectacular, por lo que había olido a Hansel y a Gretel desde kilómetros de distancia. La bruja se levantó muy pronto y sacó a Hansel bruscamente de la cama. Se le llevó al establo y lo encerró en una jaula. Entonces, fue a la cama de Gretel y le gritó. Así, cada día, Hansel recibía montones de comida, mientras Gretel solo comía alguna sobra que conseguía robar. Todas las mañanas, la bruja bajaba al establo y le decía a Hansel. Hansel, saca el dedo. Quiero saber si ya estás gordo. Pero Hansel sacaba un huesecito y, como la bruja tenía muy mala vista, pensaba que era el dedo del niño. Al cabo de cuatro semanas, a pesar de que parecía que el niño no engordaba, ya no podía esperar más y decidió comérselo y le dijo a Gretel. Mañana, esté gordo o flaco tu hermano, me lo comeré. Al día siguiente, le dijo a la niña. Gretel, encendí del horno para cocer algo de pan. Quiero que entres y me digas si está caliente para meterlo. Pero, en realidad, sus intenciones eran cerrar la puerta tras ella para asar también a la niña y así comerse a los dos hermanitos. Gretel, que había adivinado sus intenciones, le dijo. No sé cómo se hace. ¿Cómo tengo que hacer para entrar? ¡Pero qué tonta eres! Y para demostrarle cómo hacerlo, se agachó y metió la cabeza en el horno. Pero Gretel, de un empujón, la precipitó dentro del horno y cerró la puerta con el cerrojo. La niña corrió al establo y liberó a su hermano. ¡Ya somos libres, Hansel! ¡Ya no hay nada que temer! ¡La bruja no volverá a molestarnos! Los dos hermanitos recorrieron toda la casa, recogiendo todas las joyas y perlas que tenía guardadas la bruja. Y huyeron rápidamente de la casa. Corrieron y corrieron y de repente el bosque les empezó a resultar familiar. A lo lejos vieron su casita. En la puerta estaba el padre cortando leña, que cuando los vio rompió a llorar, pues no había dejado de pensar arrepentido en aquel día que los abandonó en el bosque. La madrastra había muerto y cuando los niños empezaron a sacar las joyas de sus bolsillos, los tres saltaron de alegría y así acabaron sus penas y vivieron felices para siempre.